Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Devil Malcry y nos vamos a la misión 23, creo que esta si es la última al fin, coño, porque no, hombre, creo que este es el level que más tiene. Guía de la madre, oye, ya no queda mucho. Bueno, me voy a gastar lo que me queda aquí. Extra, estrella infernal, estrella vital, oye, la vital está cariñosa. Vamos a comprar una vital. Se acabaron, no puedo llamarme más. Agua bendita, intocable no me alcanza. Una gema amarilla. Creo que infernal tengo dos. Acá está una ahí para tenerla por si acaso, por si me mata el cochino este. Vale práctica. Ok, comenzar misiones. Trish. Bueno, ya empezamos con el que el control se me está desconectando. No entiendo por qué me hace eso. En este juego. Por favor, juego. Ahora sí. Trish, lloraré por ti. Ahora me voy para acá. Vencían mundos, no sé. Pues no. Perderé el tiempo, corre. Deja la espada de aquí, no me convence mucho esto. Pero vámonos, que todo se derrumba a mi alrededor. Esto va de... Corre que te mueres. Tiene pinta, no. Hay que salir de la cochinada esta. Hay bichos, pero... Lo de pelear con ellos, yo no sé. Si me rinde demasiado, yo me voy. Lo de pelear con tiempo. No me convence mucho. Está cerrado. Hay que matarlos. No me convence. No me convence. Estoy de la cochinada. No me convence mucho. Eso es así. Pero no me, dirte. No me falle a mi alrededor. Pues, ya que estoy haciendo menos un auto. No me falle a mi alrededor. Pues no me falle a mi alrededor. No me falle a mi alrededor. E, D, T Que se me acaba el tiempo Ahora si me voy Corre Dante, corre Ok, aquí estaba esto El camino está abierto, por favor Yo me piro Mira, todavía hay tiempo aquí Corre, mano, corre Voy a volver A mi mundo Venimos por el charco Y problemas resueltos Creo que se acaba aquí O me ha dado por otra misión extra por ocio Ah, no, que la misión comienza aquí O continúa, más bien Escapa de la isla maleta Antes de que se hunda Ok, esto se sigue yendo a la mierda Así que Ok, la pregunta era ¿Por la derecha o por la izquierda? Creo que por la derecha Ni la vio Era que me escapaba Ahorita que me acuerdo Habría un montón de enemigos aquí Y esto de pelear No se me da contra ustedes Así que Tengo un mapa Yo tenía un mapa Pero Se supone que El objetivo es Lo que brille Eso espero En este caso Iría bien Hermano, ya Por favor Dele, para ti Coño, está cerrado Tengo que matarlo Tengo que matarlo Ok, el mapa El avión Creo que era el avión El avión estaba aquí, ¿no? Sí, era con el avión Que me escapaba Yo me acuerdo algo del avión Que llegas ante el avión Y Te caías Ok, me salió la puerta Genial En el mundo otra vez Incansable como siempre Haciendo su jutsu Ahora fastidioso ¿Pero se vea que pelee aquí o corre? Ok, no Ok, no Ataca Lo de frito Vale Es de transformación Muere de asquerosidad Sí, mami Mentira, Strish Que volvió por el puente El amor y la vista Picachéalo Iboni y Ivory Con la energía de Strish Utiliza el disparador demoníaco Para realizar un demolador De ataque contra Mundus Tengo que hacer el jackpot No tengo alguna cosa de esta, por favor No va a tomar 80 años ya esto Toma tu jackpot El jackpot Siempre Muere de asqueroso Dios mío Lo borrano Como hacer borro a Gohan Igualito Te creo Siempre lo haces Chao Largate, basura Bye Bye And when you do come back Give my regards to my son, will you? Obre esta hermana Dante Estoy goteando Como el Grinch Trish Los demonios nunca lloran Estas lloruras Estas lloruras Es un regalo que solo los humanos tienen O sea, es demasiado tarde Vamos a morir No, Trish Es nunca too late Todavía nos quedan como 6 juegos, Trish Sobrevivimos Se cae el avión Vamos a los Sonic 2 Y el avión tenía metralletas y todo Calculado Nos vamos en el Barón Rock Listo Esto era una misión, ¿cierto? Si Si, una caja gorda Esto no se ha acabado Final de Resident Evil 4 Oiga, esto es El avión no se podía Doblar Oiga hermano Vamos a morir Como sigamos así No sé Raspando el avión de todos lados Victoria, Trish La misma salía de Resident Evil 4 Con la playa y todo Y todo Y ya pija Pero voló durísimo, ¿no? Estúpido y sensual cabello de Trish Bueno Tengo compañeras Sí Esta es la primera waifu del equipo Bueno, en realidad es la segunda O la tercera Ya no sé A trabajar, amigo Cinco minutos Cinco minutos En los créditos de pelea Como siempre O no No se ven aquí Team Little Devils A ver Recuerda que el de Bayonetta Es Little Angels Creo que es la misma gente Cinemático Credit Eats En este no había pelea de crédito En el 2 había Sé que en el 3 sí En el 4 también En el 5 no me acuerdo Que cinemático Espectacular Y bueno Tengo que seguir con el 2 Después pasaremos al 3 El 4 y El DNC Y el 5 Cuanta demostración de destreza Lead Engineer Sound Designer Becky Allen ¿Esto se puede saltar? Sí Mucho Mucho crédito para hacer nada Hola, mami Gemas 405 ¿Me van a regalar 405 gemas? Sí Bonification Bonificación de villano Dinero Cochino dinero Y aquí está la clasificación Bla, bla, bla Misión secreta ¿Había misiones secretas? Creí que eso era parte de los otros No sé Este 7 Entré ¿Te das el reto de la movilidad difícil? No, paso hermano Tranquilo Así pegando Lo hicimos en normal Es difícil Me escupen y me matan Y creo que ya no puedo salirme Ah, se va para el principio otra vez Ok Ok, muchachos Entonces vamos a dejar esto por acá Ya saben que si les ha gustado Me pueden dejar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego Recuerda Gracias.